Música ¿Qué fue de las trases bellas que tú y yo tanto dijimos? ¿A dónde fueron nuestros besos con los que nos derretimos? Ya no están más en mi mente, no sé cuándo los perdí No sabes cuánto los siento, malo nuestro se acabó Te deseo lo mejor en la vida, lo nuestro es causa perdida Amor, ¿a dónde fue todo aquello? Eso tan puro y tan bello Juraba que esto era eterno, que nada podría romperlo ¿A dónde fue todo aquello? Te marcha sola y muy triste, y no siento quererte, tenerte Es un hecho, dejé de quererte Música Ya no están más en mi mente, no sé cuándo los perdí No sabes cuánto los siento, malo nuestro se acabó Y te deseo lo mejor en la vida, lo nuestro es causa perdida Amor, ¿a dónde fue todo aquello? Eso tan puro y tan bello Juraba que esto era eterno, que nada podría romperlo ¿A dónde fue todo aquello? Eso tan puro y tan bello ¿A dónde fue todo aquello? Eso tan puro y tan bello Te marcha sola y muy triste, y no siento quererte, tenerte Es un hecho, dejé de quererte